El gobierno municipal de Rogelio Díaz Brown realizó la inauguración de obra de pavimentación y rehabilitación de obra hidráulica y sanitaria en Pueblo Yaqui, donde el alcalde de Cajeme destacó que en estos trabajos se invierten recursos por el orden de los 3 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2012. Díaz Brown anunció que son más de 10.000 habitantes de la Comisaría de Pueblo Yaqui los que están siendo beneficiados con la obra para elevar su calidad de vida y que en estas tres semanas llegará a dicha comisaría una pipa para resolver el problema de polvo en las calles y les habló del programa de alumbrado LED que iniciará primero en el área rural de Cajeme. Traemos muchos recursos para el área rural, se los puedo asegurar que como nunca se ha invertido, en una de las fuentes de recursos fuertes en este año va a ser un crédito. Ese crédito alrededor del 70% se va a ir a las áreas rurales. Todas las delegaciones van a tener por lo menos alguna pavimentación y no se diga Pueblo Yaqui. Para Sucesos Noticias, Luis Carrillo. ¡Gracias!